Nunca pasó por mi mente que yo Sería elegido por tu gracia Señor Como una flor que tu mano cortó En este jardín donde hay mejores que yo Podrías haber levantado y hacer Hijo de estas piedras Pero no fue así Pensaste en mí Simiente de Abraham había en mí Amor divino que cruzó la eternidad Para encontrarme entre la oscuridad Y revelarme cuál era mi identidad Que no soy de aquí Sino de allá Soy una parte de esta historia que escribió Que fui creado para su adoración Y que algún día volveré yo a tu lado Y que esta vida Y que esta historia Solo será parte del pasado Solo será parte del pasado Solo será parte del pasado Eres mi vida Eres mi vida La razón de mi existir Que cada día Y cada hora que se va Solo deseo Volver a eternidad Gracias Señor Por tu elección Por considerarme En tu elección Gracias Señor Por pensar en mí Por pensar en mí Amor divino que cruzó la eternidad Para buscarme entre la oscuridad Y revelarme cuál era mi identidad Que no soy de aquí Sino de allá Sino de allá Soy una parte de esta historia que escribió Que fui creado para su adoración Y que algún día volveré yo a tu lado Y que esta vida Y que esta historia Y que esta historia Solo será parte del pasado Solo será parte del pasado Solo será parte del pasado ¡Gracias!